Tras la celebración del Gran Premio de Valencia de MotoGP en el campus de Vera de la Politécnica, las motos han vuelto a ser las protagonistas en una jornada que ha congregado a pilotos, directores deportivos y aficionados al mundo del motociclismo. Es algo espectacular lo que le gusta a la gente, porque se combina ingeniería, lo que es todo el talento que has estado aprendiendo durante tu carrera en las clases, por lo que es el deporte y la competición. Precisamente sobre las pruebas, la ingeniería y el deporte que envuelve cada competición han versado Lucho Chequinello y Óscar Aro, director y director deportivo respectivamente, del equipo LCR Honda. Cada casa constructora puede tener equipo satélite, o sea, equipo como el equipo LCR, que trabajan con Honda, junto a Honda, que Honda no prepara la moto y no deja la misma moto que tiene Dani Pedrosa y Mar Márquez por nuestro piloto. Entonces, también nuestro apellido es FPS, que significa Factory Performance Support, o sea, nuestra misión es de ayudar a la manufacturer y la fábrica Honda a hacer performance deportiva. Cabe recordar que el equipo LCR Honda colabora con Motor UPV, uno de los 24 proyectos del programa Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València, encargado de diseñar y construir una moto de competición. Cuando nos enseñaron el proyecto que tenían, y sobre todo la ilusión que tenían por conocer nuestro mundo y por dar un salto más a lo que es su proyecto, que es llegar a ser ingenieros en MotoGP, pues obviamente les apoyamos al 100%, les dejamos que enseñaran su prototipo, su proyecto en el Gran Premio de Aragón. En la conferencia también han participado Héctor Garzú, piloto de Moto3, y el expiloto y actual director de la Escuela Cuna de Campeones del circuito Ricardo Tormo, Julián Miralles, quienes han compartido con el público asistente su experiencia en la gestación y el funcionamiento de un equipo de motociclismo. Minutos antes del comienzo de la charla, los ponentes serán recibidos por el rector Francisco Mora. El broche final a esta jornada lo ponía una exhibición de Moto3 del equipo oficial MotoruPV.